Música Sí, efectivamente nosotros tengo aquí un comunicado en mis manos con fecha primero de enero de este año, febrero perdón, el 2015 este comunicado nos ha hecho llegar a la dirección del Ministerio de Ambiente de Tungurahua en este comunicado nos da a conocer que conforme al artículo 19 y 20 de la ley de gestión ambiental donde anuncia que las obras privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados que pueden causar impactos ambientales deberán contar con la respectiva licencia ambiental esta cartera de estado dispone en un plazo de dos meses deberán terminar el proceso de licenciamiento ambiental respectivo en el incumplimiento a lo antes dicho derivará de la aplicación de sanciones contempladas en la normativa ambiental vigente justamente nosotros de acuerdo a la ordenanza estamos en el tiempo para otorgar los permisos ambientales que va desde enero hasta abril con este comunicado nos da a conocer de que justamente nosotros hasta el 31 de abril es el plazo donde se le otorga las licencias o sea en dos meses más las lavanderías deben ya entregar y obtener su licencia ambiental justamente la dirección de gestión ambiental en este periodo las lavanderías que no tengan este requisito no van a tener permiso ambiental para su funcionamiento ingeniera recordemos cuantas lavanderías son aquí en el cantón perileo y cuantas han cumplido ya para obtener la licencia ambiental bueno en nuestro catastro están ahorita 46 lavanderas de gin que están operando de las 46 lavanderías 4 ya disponen ya de licencia ambiental bueno les voy a dar a conocer quienes son en este caso es la lavandería de ayantex la lavandería del señor napo ramos la lavandería andios que está ubicada en el ladrillo y tenemos alrededor de 6 lavanderías que todavía están en proceso que todavía les falta un paso para poder obtener ya la licencia es decir están en el trámite de polis sin embargo con este comunicado queremos dar a conocer a los representantes de la área industrial para que se acerquen a tramitar en este tiempo las personas que no tengan el permiso prácticamente a partir del 31 estarían trabajando ilegalmente y se procederá de acuerdo a la licencia cabe recalcar que las sanciones que vienen también del ministerio la mínima es de aproximadamente 6 mil 800 dólares entonces solo las 4 lavanderías que ya disponen de licencia ellas ya tendrán el permiso otorgado por la dirección de gestión ambiental a esto ingeniera tenemos que sumarle que en esta fecha las licencias ambientales la están otorgando directamente aquí en el municipio la unidad de gestión ambiental o la observatura de gestión ambiental o se puede conseguir en otro lugar no, nosotros como dirección de gestión ambiental otorgamos permisos de funcionamiento dentro de los permisos de funcionamiento es el requisito la entrega de la licencia ambiental la licencia ambiental solo la otorga el ministerio de ambiente que queda ubicado en Ambato entonces dentro de los requisitos que nosotros solicitamos es la entrega de la licencia es decir ahorita en estos momentos las lavanderías están expuestas a sanciones si no cumplen, tienen el prazo tope hasta el 30 de abril ingeniero si hasta el 30 de abril tal como lo establece en la ordenanza justamente en su artículo 17 manifiesta que en los 4 primeros meses usted puede obtener este permiso a partir de esta fecha ya con este comunicado pues las lavanderías que no dispongan de la licencia ambiental no podrán obtener este permiso y a partir de la fecha tope que nosotros hemos dado a conocer pues se procederá de acuerdo a sanciones tal como lo establece la normativa y tal como lo establece la ley con cámaras de Carlos Kinga Jimmy Caixa